Detenido el expresidente del Elche José Sepulcre por cuatro delitos económicos tras prestar declaración en la comisaría de Alicante ha sido puesto en libertad con cargos José Sepulcre, expresidente del Elche CF, ha sido detenido este jueves por El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada de la Policía Judicial por cuatro presuntos delitos económicos, si bien tras prestar declaración en la comisaría de Alicante ha sido puesto en libertad con cargos Fuentes conocedoras del caso han señalado a EFE que los presuntos delitos por los que ha sido detenido José Sepulcre, que estuvo al frente de la entidad ilicitana durante nueve años, han sido los de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental Tras prestar declaración en la comisaría provincial del cuerpo nacional de policía, en el barrio de Benalúa, en la ciudad de Alicante, Sepulcre, que ha estado acompañado de Antonio Rocamora, exsecretario general del club ilicitano, ha sido puesto en libertad Sepulcre, además de ser máximo presidente del Elche, continúa siendo uno de los principales accionistas individuales de la entidad y hace apenas unos días el actual presidente, Diego García, le dedicaba públicamente el ascenso del club a segunda división Bajo la gestión del expresidente el equipo ilicitano logró un histórico ascenso a primera Pero también entró en una crisis económica que desembocó en el descenso administrativo a segunda división en verano de 2015, apenas dos meses antes de que presentara su dimisión